en el día de hoy les muestro mi colección de biblia a la chulis bienvenidas una vez más aquí a mi canal pues en el día de hoy decidí traerle mi colección de biblia de hecho tengo conmigo ahorita siete biblias y una biblia que se me perdió y una biblia que tengo donde mi mamá pero les voy a estar mostrando de las más viejitas a las más digamos más recientes este tengo dos biblias grandes una biblia mediana que es de niño pero la voz igual por la versión que es tengo una biblia en francés una biblia en inglés y dos biblias viejitas de que están conmigo desde mucho mucho tiempo antes ok voy a mostrar mi primer biblia y no me vayan a juzgar chulis porque en verdad la tengo desde que tengo 67 años es esta biblia no recuerdo creo que esta biblia era negra no recuerdo esto fue mi primer primer biblia y la tuve hasta secundaria 2 ya porque a mi biblia ya pues ya no daba hasta perdí para las primeras hojas de la biblia este está como que perdiendo sus partes a ver a nuestras son las primeras hojas del génesis aunque él pero se me está despegando y se me está despegando pero esta vida tengo mucho recuerdo porque esta fue la biblia que me ve al salvador cuando estaba pequeña y la última vez que vi a mi abuelito y pues ésta era la biblia que yo cargaba obviamente que no estaba así tenía su cobertura y muchas veces la pegue pero esta biblia me trae tiene mucho sentimiento conmigo y la guardo y los y las hojitas que le hacen falta pues ahí las tengo también las génesis aquí están no tienen ni la parte de atrás es una reina valera 1960 pero la guardo así tal cual es un recuerdo la segunda biblia que tengo es esta biblia en inglés que me la regaló una amiga lea quintanilla que vivía creo que en ahora en creo que vivía en ahora o que no recuerdo dónde vivían de hecho los quintanillas conocer a mis papás desde el salvador ya cuando mis papás estaban en el ministerio de hecho lea y su hermano son mayores que que mi hermano y yo son dos parejitas de hermano varón y hembra y pues igual como mi hermano y yo mi hermano es el mayor de hecho y pues ella me regaló esta biblia y cuando tenemos cuando antes tenemos convenciones con ingleses sea en francés o en inglés pues está la biblia que yo usaba no llevaba la reina valera llevaba mi biblia en inglés ahora pues obviamente tengo también la aplicación de la biblia de bible app si no saben qué es el bible app le voy a dejar aquí la imagen del bible app ahí tenemos todas las versiones pero no hay nada yo creo que no hay nada mejor que tener una biblia tangible que tú puedes tocar y anotar aunque aunque cuando estoy con de pereza que no quiero estar objeteando la biblia agarro mi celular y ahí estoy viendo la aplicación pero estoy en otra versión sea o en otra lengua presta mi biblia en inglés y pues de verdad tienes imágenes porque es para niños jóvenes y si me gusta bastante la versión aunque me gusta del new international version porque lo entiendo más que esta versión pero si ésta trae concordancia también si nos trae las explicaciones de los calzados los lazos y todo nos trae también información de ídolos esta noche mi primer biblia no tiene mucho solo creo que tenía mapa o no ni mapas era una biblia sencilla no traía mucho no traía con cordoncias ni nada pero es así trae más para los niños o los pre-adolescentes los twins que no están ni entre niños ni jóvenes dios míos es la edad la más rara pero si es muy bonita esta biblia y de hecho la tengo desde hace año este voy a estarle pegando porque ya se me está desbaratando pero si es una habilidad que conservo mucho que es un lindo regalo creo que el mejor regalo que alguien le puede dar a alguien a una amistad es una biblia para mí usted me quiere regalar algo regálame una biblia que pueda yo estudiarla y poderla sacar como la biblia que me regaló celestino es fue un regalo que él me dio me dio dos biblias de hecho una se me quedó en otra iglesia y nunca me la regresaron estando mi nombre escrito ahí pero bueno en fin pero es una la biblia que él me regaló en la biblia que lleva libres y la viola que que estudio y si alguien me quiere asaltar en la calle pues le voy a dar un biblazo porque esa biblia si pesa mi tercer biblia fue esta biblia en francés la sainte Bible esta es la versión Luis II Dr. Gantierlégis esta biblia fue mi biblia de mis 15 años de hecho fue la vida que mi mamá me regaló para mis 15 años y esta la conservo porque también tenía un valor impactante y no no tiene nada cuando les digo que tengo vidas que no tiene nada pues si tengo vidas que no tiene nada pero si la estudio estudio esta como la de inglés la de inglés tampoco no está subrayada ni nada ah bueno no esto fue coco cuando estaba chiquito que me lo rayó no tiene subrayo mi biblia esta si tiene un poquito no mucho pero por eso les digo hay biblias que no tienen subrayo y esta es otra que no tiene subrayo pero si la estudio la estudio mano a mano con mi reina valera con mi biblia en inglés con la tengo otra versión en la aplicación de la biblia que es la bibd samar es otra versión más actualizada a hoy en día cuando estudio yo a mí me gustaría hacer un vídeo como un vídeo estudia conmigo porque tengo mi ipad que tiene la nueva versión internacional en inglés tengo mi reina valera tengo la de francés tengo el celular con la otra versión en francés tengo mi diccionario bíblico tengo a veces la computadora también abierta para poner música o el diccionario de la lengua española abierta a la computadora y todo mi recámara es un estudio bíblico y es así que yo he aprendido muchas cosas nunca había estudiado de esa manera pero si ahora sí y cuando yo voy a un estudio de la palabra lo he dicho en vídeos anteriores no me dura cinco minutos una una palabra en tu devocional puede ser una lectura o una lectura de uno o dos capítulos pero cuando es un estudio eso es otro asunto chulis ahí ustedes tiene que demorar tiempo quemándose las pastañas en la palabra entonces me gustaría hacer este vídeo para que ustedes miren entonces esta fue mi vida de los 15 años y mis 15 años se celebró en iglesia obviamente como cualquier hijo de pastor me lo celebraron en iglesia y fue también el 15 años donde el hermano Linares llegó y ya después ya no lo volvimos a ver pues de tantas cosas no pudo regresar aquí a Canadá mi papá tampoco fue a Estados Unidos para visitar al hermano Linares y que él fue que disertó en mis 15 años y me recuerdo todo lo que me dijo y esta biblia era la que me dieron para mis 15 de que miren ya está nuevita tiene su cuerito y todo y me gusta mi biblia de hecho entre estas tres biblias hubo otra biblia que fue cuando el evangelista Gary Lee vino que vino una vez y a mi papá ya no lo volvió a invitar no fue una campaña creo que en 1988 889 en fin y esa es otra biblia que tengo pero está donde mi mamá pero esa no me es grande no me gusta por la calidad del papel es la única razón porque no me gusta esa biblia pero de lo grande pues si es grande y está bonita y todo pero esta la tiene mis papás en la casa que no me he querido traer esta biblia ya les he mostrado en decora tu biblia mi biblia pequeña esta biblia me la regalaron no si me la regaló mi mamá en secundaria 4 quiere decir séptimo octavo noveno en décimo grado me regaló esta biblia porque se me había reventado se me había roto esta la que siempre llevaba entonces me dijo mi mamá te voy a regalar otra biblia y esta era de de tapita azul dura y de hecho esta ya no tiene capítulo 1 capítulo 2 de génesis pero tengo una bolsita porque coco también me rompió esta hoja y miren pues aquí están las señas que él no sabía que no se tenía que pintar y agarro un lápiz y me estuvo pintando la biblia pueden verlo aquí están las señas y esta biblia fue la biblia también que empecé a indagar más sobre la palabra a empezar a memorizar versículos y aquí estoy hablando yo aprendí desde joven viendo a mis padres porque crecí dentro de la iglesia que yo necesito un devocional con cristo y yo tenía mis devocionales los viernes en la noche era mi día de vigilia y de estudio a la palabra y esta pues en la que me siguió toda mi juventud hasta los hasta déjenme ver hasta hace poco mil hasta el 2012 ha sido esta biblia que he usado para llevar a la iglesia pero como las letras están muy pequeñas para mí esto yo ya no lo puedo leer y mismo con mi lente me cuesta leerlo porque está muy chiquito y ahora que no tengo lentes si lo leo pero está muy borroso entonces esta ya no llevo a la iglesia en el 2009 compré esta biblia que es ah bueno de hecho esta es reina valera también ok pero en 2009 compré la santa biblia palabritas de vida a mi niño que es esta es la versión nueva versión internacional de hecho no me gusta tanto esta versión prefiero la nueva traducción viviente pero entre la reina valera la antigua versión la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente con las cuatro me doy un buen una buena idea del pasaje bíblico que estoy leyendo porque hay veces que en unas palabras no le entiendo y en otra y hay veces que no le voy a entender nada en español y me voy a ir o en francés o en inglés que son lenguas con las que yo he crecido el español ustedes lo pueden oír mi español no es un español como ustedes o irían tengo un acento en español a veces mismo que tenga todas las versiones no le entiendo y a veces uso el diccionario pero para solidificar la noción que estoy aprendiendo de la biblia siempre me tengo que ir en francés y en inglés para consolidar la información que yo tengo y decir ok si la entendí esto es lo que la palabra quiere decir esta biblia es una biblia de niños mi hijo mi adolescente de hecho yo le compré biblias así como ya para adolescentes que tengan gráficos que tengan como que fuera dibujos de marvel de superhéroes así porque se les entra más y de hecho no le he comprado biblia a él de reina valera sino que le he dejado esta presa no la quiere me dice es muy de niños yo que ahí te voy a comprar otra pero eso es lo bonito que tiempo miren miren el arte que da la palabra es la versión internacional los niños lo pueden entender bien y tiene también consejitos para los niños o los twins los pre adolescente y de hecho pueden ver esta no está subrayada tampoco por eso les digo yo usted una biblia que usted tenga subrayado y que está escrito esa es su biblia de estudio y no la puede compartir a otros porque no sé si ustedes hacen a veces que llegó alguien y esa palabra marcó tu vida entonces yo por ejemplo yo lo que he hecho es que he escrito la fecha y porque yo sentí que ese versículo fue una palabra que Dios me dio a mí entonces como usted va a decir hermano agarre mi biblia y le van a valer a esto o sea no el que dejó su espada ustedes preocúpese que no trajo su biblia y en las mayorías de iglesias siempre tienen en el altar biblias que son para las visitas así que no se preocupen de eso usted lleve su espada ni la aprecia a su cónyuge usted no sea el tipo de creyente que usted y su esposo llevan una biblia porque usted y su esposo no es el mismo templo y morada del espíritu santo usted como mujer lleve su biblia y deje que su esposo lleve su biblia y enseña a sus hijos enseña a sus hijos que cada quien porte su biblia porque usted no va a salvar a sus hijos ni a su esposo o su esposo no la va a salvar a usted esa es una mala costumbre que yo veo que las iglesias ah pues los esposos llevan una biblia no lleve su biblia aprenda a ser un obrero y un cristiano diligente lo pongo así usted no va a ir a la guerra sin espada, sin coraza, sin todo su equipaje y va a ir a la guerra así o le va a decir a su amigo préstame tu espada pues lo va a dejar sin espada lo va a dejar sin coraza, lo va a dejar sin yelmo exactamente es el cristiano nosotros somos soldados de Jesucristo y el soldado tiene que portar su armamento ok entonces esta me usa bastante para el estudio bíblico y está grande tiene mapas no son los mismos mapas que yo tengo en mis otras biblias cada biblia tiene su propio mapas tiene concordancia ah no, no tiene concordancia a ver bueno, tiene una concordancia pero mínima que tal vez para los jovencitos puedan usar pero está bien bonita para ellos concisa, clara y lo que me gusta son los consejitos que les da a los pre-adolescentes o los niños más que todo les da consejitos tomar una decisión en una situación parecida a la historia que ellos están mostrando por ejemplo David y Goliat pues ellos van a dar un consejo a los niños pre-adolescentes de qué decisión pudieran hacer o tomar una situación similar a la de David frente a Goliat entonces esa biblia me encanta me encanta bastante voy a pasar a la reciente adquisición y si no han visto el video lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vayan a ver bueno, es de mi Libra Thompson esta biblia está buenísima buena buena les recomiendo esta biblia como herramienta para sus estudios bíblicos nos da tanta información a ver, estoy buscando índice alfabético tenemos al final de la biblia que dice tabla de contenido tabla de contenido de ayudas para el estudio les digo que está bueno tiene concordancia los mapas son muy diferentes a mis otras biblias tiene más información tiene profecías de Jesús y su cumplimiento nos describe bosquejo de la historia de la iglesia primitiva reyes, reinas, profetas del antiguo testamento los planos del templo de Herodes o sea, esta biblia está muy bien y por cada versículo nos da también otro versículo referente que está pero yo les digo yo estoy muy enamorada de esta biblia también nos explica al principio de cada capítulo su tema el por qué fue escrito nos da a ver autor fecha de escritura destinatarios propósito tema clave palabra clave personaje clave versículos claves y en fin nos da mucho mucha información y miren esta es otra que no está subrayada porque esta biblia yo la uso mucho como referencia y de hecho la biblia que yo quiero comprar es una biblia más teológica y escatológica más este que tiene más a profundidad pero la tengo que buscar en Amazon a ver si la encuentro ya bueno ya saben que Amazon es mi compañero mi amigo del camino ahí compro todo y la verdad me gusta me gusta que es dura me gusta que nos da tanta información y versículos que van con ese versículo que nos pueden ayudar como soporte acuérdense que una doctrina no se hace de un versículo tiene que ir un versículo con otro versículo y otro versículo y esa es esta es la nueva adquisición y me gusta mucho esta biblia estos dos hacen un esto es letal contra Satanás les digo esta biblia con estas son las que realmente yo tengo conmigo y si pudiera llevarme a las dos salidas las llevaría pero van a decir y por qué la hermana lleva dos y pesan las dos así que mi biblia Thompson es mi última adquisición y les voy a dejar el video aquí en pantalla y abajo en la parte de la descripción para que lo vayan a ver cuando hago el unboxing de esa biblia y mi última biblia que es un regalo que me dieron en el 2017 ustedes ya la han visto mi biblia de letra gigante del reina valera 1960 esta es a ver déjenme ver esta es santa santa biblia Thompson edición especial para el estudio bíblico esta es explícitamente para el estudio bíblico esta es una reina valera si no me equivoco 1960 si 1960 así que si la quieren la voy a dejar linkeada para que ustedes la vayan a comprar se las recomiendo y pues esta es mi biblia que ustedes ya la han visto esta es la que uso para los de Cora tu Biblia conmigo es mi biblia de estudio de hecho tiene más cositas le he añadido más le escribo más es mi biblia a la cual yo le anoto muchas cosas a veces me da cosas como escribir en los papeles para eso tomando estudio a ver les quiero mostrar uno que haya llenado recientemente por ejemplo ay aquí le empecé a llenar esta biblia también tiene esta biblia tiene concordancia tiene también map la biblia Thompson y la biblia mi biblia de reina valera de letra gigante son dos biblias que son complementarias y que me ayudan bastante al crecimiento de la palabra ustedes la pueden ver hasta me dijeron este fin de semana que se mira que le estudio la biblia y si es mi biblia de estudio yo no le le puedo decir a usted que no le estudio si la estudio es una biblia que le he sacado jugo y le seguiré sacando jugo es no sé cuando me la regalaron no me pensé que me iban a regalar esta biblia yo dije una biblia pequeña y con eso estoy muy agradecida pero esta biblia ha sido el mejor regalo que Celestino me ha dado y él fue que me regaló otra biblia pequeña con cíper que se me perdió no que se me perdió se me quedó en la otra iglesia en una iglesia que estaban pasareando mis papás y pues nunca me la regresaron pero esta biblia es mi favorita y es la que llevo a la iglesia y les digo que no la puedo sujetar a veces así porque pese y ya que tengo dolores de espalda la pongo siempre encima de la silla para poderla leer pero no la presto a nadie chulis esa es mi biblia y de hecho ninguna de mi biblia yo presto porque no me gusta prestar mis espadas en ellas yo anoto en ellas yo estudio es como que estuvieran violando mi privacidad con Dios eso es lo que yo siento que es mi espada sea mi espada que esté escrita en ella o no siento que es una violación a mi intimidad con mi señor Jesucristo esto ha sido chulis el tour por mi colección de mis biblias y espero que esto las anime a ustedes no es para apantallar de que yo tengo y que yo puedo no 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 es para eso el sentido de este video sino que tal vez tú eres nuevo y tú dices será que es bueno que tenga muchas biblias si incluso mi papá usa mucho la biblia católica y esta también es otra biblia que he querido comprar la biblia católica porque la biblia católica les voy a decir algo es mucho más fuerte la palabra que la reina valera la verdad la biblia es más directa the bible app esa es otra manera que ustedes también puedan tener accesibles otras biblias sin tenerlas a mano la diferencia del bible app que no me gusta es que no le puedes anotar así como si tuvieras un cuaderno pero si a ustedes les gusta de esa manera pues ahí están todas las versiones de las biblias yo les recomiendo si hablan francés la bible du sommar que está muy actualizada al francés que hablamos y en inglés the new international version que es más fácil que entender que la king jeans así que esas son las dos que les recomiendo en esas dos lenguas y en portugués pues no sé aunque yo entiendo el portugués y lo hablo un poquito no sabría qué versión recomendarles y ni tampoco en italiano que lo entiendo a perfección lo hablo y ciertas cositas no puedo tener una conversación larga pero sí entiendo perfectamente espero que les haya gustado el video del día de hoy no olvides suscribirse acá abajo picar la campanita darle manita arriba comentenme aquí en la parte de abajo las biblias que ustedes tienen qué biblias me recomiendan ustedes para que yo pueda hacer un unboxing aquí en mi canal y poderle mostrar ese video en instagram estaré haciendo un video esta semana mostrando más la biblia thompson directamente creo que lo voy a subir en reels no sé ahí lo ahí lo estaré anunciando en instagram estaré haciendo la reseña de esta biblia creo que estaré haciendo el tour por mis biblias mostrando más a detalle esto por instagram así que síganme allá estén pendientes de estos videos y nos vemos aquí domingo a las 3 dos centros con el próximo video que es un decora tu biblia bye bye chau Gracias por ver el video.